La selección sub-17 de El Salvador reconoció la tarde de este viernes la cancha del Estadio Julio Cobar, en el municipio de San Miguel, Petapa, donde este sábado se jugará el partido de ida en la serie de repechaje, entre estos países por una plaza al premundial de la CONCACAF. La cancha del Cobar es de superficie sintética y fue el primer acercamiento que el seleccionador Rafael Tobar tuvo con este inmueble. En sus impresiones destacó que las dimensiones son similares a las de la cancha artificial con la que cuenta la Federación Salvadoreña de Fútbol y que sus jugadores están habituados a estas condiciones. El equipo está con mentalidad positiva, con ganas de que ya se llegue mañana para poder botar el estrés y los nervios acá dentro de la cancha, entonces vamos a entrenar hoy y suave, vamos a hacer un jueguito para que ellos se diviertan, porque lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. No hay excusa, yo creo que lo que va a pasar mañana, ya Dios ya lo tiene destinado, pero también puede variar por nosotros, de las ganas que le pongamos, porque tanto Guatemala como nosotros siempre le pedimos a Dios, pero el que haga mayor esfuerzo y el que haga mejor las cosas se va a llevar el triunfo. El once se va formando con respecto a los días de entrenamiento, ya cuando se va acercando como este partido, nosotros estamos pensando todavía, vamos a hablar con el cuerpo técnico, qué es lo que podemos variar, porque todos los muchachos están poniendo de su parte, vamos a escoger los que nos lleve a la estrategia que queremos nosotros usar el día de mañana. Con imágenes de Ernesto Arteaga, informó para la prensa gráfica.com, Nancy Alonso.